Hola, soy Marco Fajardo y este es un nuevo episodio de Cita de Libros. Hoy día vamos a hablar de este libro, Capitalismo, de Janet von Wolfenstorff, una economista alemana que reside desde hace varios años en nuestro país y que plantea una tesis bastante provocadora que se puede ver ya en la contraportada al decir, ningún modelo económico ha sido capaz de crear bienestar para tantas personas y en tan poco tiempo como el capitalismo. En su libro, la economista hace un recorrido por lo que ha sido la historia del capitalismo, entre otros, revisa las tesis de Marx, aunque usted no lo crea en su análisis del capitalismo, son bastante aceptadas incluso en Wall Street. Y hace una propuesta para Chile, que en síntesis señala que lo que necesita el país es un capitalismo, sí, pero con más regulaciones. Sus propuestas se pueden leer al final de su texto, que como usted podrá suponer está lleno de gráficos y estadísticas bastante interesantes y que plantea lo siguiente. En Chile, urgen reformas a favor del mercado y de la innovación para lograr tanto un mayor crecimiento como un mercado más sostenible, más dinámico, focalizado en innovación y una cifra considerablemente mayor de empresas medianas y pequeñas, de acuerdo con lo que han señalado los diversos actores del mercado a nivel internacional. Combinar ambos desafíos, crecimiento y sostenibilidad, no es imposible sin una gran oportunidad, como señaló una vez la entonces canciller alemana Angela Merkel. Entonces, para todos aquellos interesados en las propuestas para el nuevo porvenir del Chile que se viene, este libro no está de más. Soy Marco Fajardo y este fue un nuevo episodio de Cita de Libros.